¡Mmm! Bendigo tus alas, bendigo tu cresta, que donde hubo carne y donde hay gallo, ahí hubo fiesta. ¡Mmm! ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Quién? El burro. Maestro, el burro, que te si cogelo con la mano, malderraco, el colibrí que está hablando. ¿Cómo ustedes? El profesor Zutatán y su sobrina, Sabrina. ¿Problemas en el amor? ¿Problemas en los negocios? Consulte al profesor Zutatán. Recuerde, problema grande, gallo grande, problema chiquito, gallo chiquito. Si no hay problema, no hay gallo. Si no hay gallo, ¿qué problema? ¡Gracias! Televidentes que llevan en su interior el rating de la sabiduría. Pero en mi bola de cristal, que ya viene una preciosa dama. No, profesor, es un caballero. Y eso que soy adivino. Adelante, caballero, buenas noches. Buenas noches, profesor Zutatán. Cuéntame tu historia, buen hombre. Profesor Zutatán, yo soy político. En ese caso le quitamos lo de buen hombre. La verdad, profesor Zutatán, es que yo no creo que usted sea adivino. Demuésemelo. Le amé la bola y el tabaco. Con mucho gusto. Dice aquí, en la bola de cristal, que usted tiene tres hijos. No, profesor Zutatán, yo tengo cinco. Entonces vaya a consultar el VAT, porque creo que le hicieron dos golazos. Y dice aquí, además, que muy pronto va a tener que vender el carro. Ah, profesor, usted no es ningún adivino. Mejor dígame, ¿cuánto le debo? Amigo, son 20 millones de pesos. ¿20 millones? Eso es lo que vale el carro. ¿Se da cuenta que sí soy adivino? Venga, venga, amigo político, devuélvame el celular, que usted vino a consulta, no a trabajar. ¿Qué tal estos? Y ahora... ¿Meditando, profesor? No, es que sigo malito de la barriguita. Nos vamos a una interconexión para el más allá y tenemos nuestra consulta virtual de esta noche. Ay, profesor Zutatán, Juan Gabriel de la Intuición, Ricky Martin de la Reflexión, Miguel Boste del Consejo Sabio. Venga, ¿y usted por qué le está echando alcohol al computador? Ay, mijo, porque con su merced toca proteger la bandeja de entrada. Profesor Zutatán, ¿se acuerda que yo, pues, a usted le pedí que me hiciera un amarre con el hombre de mis sueños? Sí, sí, lo recuerdo. ¿Por qué? Pues le cuento que como que me tumbó con ese amarre. Ese hombre no me ha dado ni un peso para el mercado. No me ha dado un peso ni para el arriendo. ¿Y le parece que estuvo malo el amarre? ¿Más amarrado lo quería? ¿Sabe qué? Más bien vaya para la casa y le da bastante comida porque, como dice el dicho indio comido, está pasando la cuarentena conmigo. Aquí como que el adivino es él. ¿Saben qué? ¡Ay, me cansé! ¡Ay, me cansé! ¡Ay, me cansé!